A Bailar La familia que va del brazo de ese hombre Mi amigo esa es la que quiero tanto Por esa mujer derramé mi llanto Por ella estoy sufriendo, más si mal estoy queriendo, los celos me están matando Culpable yo fui mi amor, no te pude confesar Que tú era mi adoración, la que me hizo suspirar Por cobarde perdí tu amor, el que más tenía Si me hubiera dado valor, tu amor yo tendría Para la bella ciudad de Houston, Texas, un saludo Aquella que va del brazo de ese hombre Mi amigo esa es la que quiero tanto Por esa mujer derramé mi llanto Por ella estoy sufriendo, más si mal estoy queriendo, los celos me están matando Culpable yo fui mi amor, no te pude confesar Que tú era mi adoración, la que me hizo suspirar Por cobarde perdí tu amor, el que más quería Por cobarde perdí tu amor, el que más quería Si me hubiera dado valor, tu amor yo tendría Culpable yo fui mi amor, no te pude confesar Que tú era mi adoración, la que me hizo suspirar Por cobarde perdí tu amor, el que más quería Si me hubiera dado valor, tu amor yo tendría Oye Beto Y no te falta No Pues a mí ¿Cómo le haces coño? ¡Bien! ¡Bien! Gracias.